Ya estamos preparados porque comenzamos con este magnífico encuentro, pero primero le damos la bienvenida al matador Mario Kempis. La verdad Fernando, un día espectacular para el comienzo de la primera jornada de la fase del grupo de la UEFA Champions League. En el partido que el fútbol nos ha preparado hoy, Porto frente al Inter. El árbitro que nos dice que nos ponemos las pilas, se arranca la UEFA Champions League. Rozovich, tienen la bocha y se van volando. Martínez. Desde ahí, el gol que pasa muy cerca. Lo voy a decir una antigua, pasó rozando el palo. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Gröns Cintro, ahí está, lo peinaron. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Absurda pérdida de pelota. Marega, a darle a la pelota. Se comió un águila en la artira. Y al final de todo, la pelota termina escapándose al córner. Decide jugar en corte el córner. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota. Y al final, tiene su premio. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. No se puede negar, ¿eh? Esto se entrena durante la semana. ¡Qué buen cabezazo del delantero! ¡Gol! Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Cuánto a Samoa! Musa Marega, Suárez. ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol. ¡Penal! ¡Penal! Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Acá está claro, la intención era jugar la pelota. Lo hizo desde el punto penal. Así es como se patea un penal. Ahí lo tienen ante todos ustedes el penal que termina en gol. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Número 8. Número 8. Bericic. Cuatro a Samoa. Brosevic. Suárez. Héctor Herrera. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Marega. Herrera. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Un gol que llega gracias al líder de este equipo, el capitán. Ya era hora que marcara porque lo estaba buscando. Y era el momento justo. ¡Gol! 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 Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Esta puede ser buena. ¡Y ahí le pega! Esta puede ser buena. ¡Gol! El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. Treza cero a la pizarra. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. La verdad que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo. Se viene el complemento del partido y ahora tenemos esperanzas que entren dos equipos a la cancha. Porque en el primer tiempo, solo un equipo participó del partido. Musa Marenga. Bala, pero está larga y parece que va a llegar. Atinto con el pase, bueno. Brillante atajada del arquero por ese cabecoso. ¡Bol! 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 Perisic. ¡Sale en el remote! ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! Y ahora entra por la banda. Fácil recuperación del balón. ¡Lleva el zapatoso! ¡Se metió justo a tiempo! ¡Gran piloto atrás! ¡El travesado le dice que no! Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Uh, casi! Se ha terminado todo. Decepcionante derrota en este partido por la fase de grupos de la UEFA Champions League. Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria de Quince. ¡Gran piloto atrás!